Buenos días, me llamo Felicia Nol, soy la directora de la Harvard Global Equity Initiative de la Comisión Global contra el Cáncer y también la presidenta de Tomatelo Apecho y economista y jefe de la Fundación Mexicana para la Salud. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy, este octubre, este mes de octubre en el tema rosa de cáncer de mama. En México el cáncer de mama es la segunda causa de muerte entre las mujeres de 30 a 54 años. Cada año estamos descubriendo mucho por encima de 10,000 y alrededor de unos 14,000 mujeres con esta enfermedad y vemos que estamos perdiendo más de 5,000 mujeres al año en México, 5,000 mexicanas por cáncer de mama. Una de las cosas que hemos estado trabajando este año en particular, que es resultado de la evidencia que hemos recopilado y de un documento que escribimos en conjunto con la doctora Lisbeth López y colaboradores de la Fundación Mexicana para la Salud, Tomatelo Apecho y el Instituto Nacional de Salud Pública, es sobre el tema de la mujer joven y cáncer de mama. Como ya les mencioné, es la segunda causa de muerte entre las mujeres de 30 a 54 años de edad y a partir de 2006 sabemos que son más las mujeres que mueren de cáncer de mama que de cáncer de cervix. El cáncer de mama entonces es la primera causa de muerte entre los tumores malignos. Pero lo que hemos visto con nuestra investigación es que hay un exceso de mujeres, en particular de 20 a 44 años de edad, que están detectadas con el cáncer de mama. Y eso a pesar de la detección tardía, un 30% de exceso, porque controlando aún por la cuestión de la diferencia en la demografía, por ser una población más joven que Estados Unidos o Canadá, seguimos con un 30% bastante difícil de explicar. No sabemos si son factores de medio ambiente, no sabemos si son factores ambientales, no sabemos si tienen que ver con la comida y tampoco sabemos si es un factor genético. Otra posibilidad es que se ha estado menos entre las mujeres mayores, mayores de 54 años, porque estas mujeres tuvieron el factor protector de haber tenido un niño, más que un niño en muchos casos, antes de los 30 años y de haber amamantado. Dicho lo anterior, lo que sí sabemos es sobre este exceso, este gran grupo de mujeres, menores de 54 y en particular de 20 a 44 años de edad con esta enfermedad. Esto requiere políticas distintas, políticas también enfocadas en la mujer joven, políticas que toman en cuenta que para la detección temprana hay que hacer una educación, una educación de la salud del público y de los profesionistas de la salud en primer nivel de atención para que estén al tanto del riesgo entre la mujer joven, para que estén preguntando sobre la necesidad de hacer la mamografía, para que estén ofreciendo ultrasonido en su caso. Y especialmente importante que estén preguntando acerca de la historia familiar con cáncer de mama para poder identificar a las mujeres jóvenes en mayor riesgo y guiarlos hacia la atención. En nuestro México tenemos algo que no hay en ningún otro país en vías de desarrollo. Gracias al Seguro Popular y las instituciones de la seguridad social, cubrimos el cáncer de mama, el tratamiento en casi su totalidad y ciertamente todas las intervenciones que se consideran a nivel mundial como efectivas. Yo comparto esta información como una mujer que vive con el cáncer de mama, diagnosticada en México en 2007, mujer que recibió todos los tratamientos como la mastectomía, como la quimioterapia, como toda la terapia que era necesaria, y mujer que sabe que con el Seguro Popular podemos ofrecer lo mismo a las mujeres, las mujeres sin los mismos recursos que muchas otras, y así salvar vidas. sabemos que llegando a tiempo, 98 de cada 100 mujeres saldrán de la enfermedad y eso debería de ser nuestra venta. Muchas gracias. Informa para ferris.com.mx, Eliecheva Ramos.